Amigos salieron nuevas misiones para esta nueva temporada ahora salen misiones de buena onda como ven nos dice establece un enlace ascendente del dispositivo nada más nos dice eso y hay unas cuantas ubicaciones donde podemos caer para hacer esta misión vamos a intentar hacer esto porque como ven viene parte 1, parte 2, parte 3 o sea vienen bastantes partes para poder conseguir estas misiones así que vamos paso a paso a completar todas y cada una de ellas para conseguir bastante experiencia para empezar con esta misión vamos a activar este dispositivo que se encuentra en esta parte del mapa les enseño, ahí venimos así que liberaron el punto 0 genial pero quizás eso tenga consecuencias horribles e inesperadas, quien sabe y esa misión nos dice reúne consumibles de comida para el grupo entonces busquemos algo de consumibles ah mira los cocos si no los dan tenemos que encontrar en pocas palabras cajas de alimentos que son estos entonces vamos a buscar más aquí hay otra cajita la abrimos tomamos y listo ya tenemos la misión completada de conseguir 6 alimentos ahora nos dice interactúa con los lanzadores de confeti en la caverna de descontrol bueno vamos directito a la caverna estamos en la caverna de descontrol y estas son las lanzaderas de confeti ah tenemos que utilizar 5 bueno esa es una ubicación acá en otra aquí arriba tenemos otra aquí tenemos otra ahí está esas son 5 ubicaciones bastante rápidas para hacer esta misión para la siguiente parte de estas misiones tenemos que hacer un enlace ascendente ahora venimos a esta ubicación les enseño el mapa donde estamos es ahí necesitamos una solución rápida y simple algo que hasta panatín podría hacer ya se convierte esta basura en arte moderno ahora si nos pide destruye objetos en puestos remotos de la OI antiguos ven acá al lado tenemos uno así que vamonos directo a destruirla ahora si ya llegamos a un puesto de la OI entonces lo que tenemos que hacer en esta zona es romper cosas y creo que vamos a intentarlo de la mejor manera con esta ahí está rompiendo algunas cosillas ya llegamos 7 ahí está nos falta una y la completamos listo ahora lo que nos pide es usar aerosoles de la paz en puestos remotos a ver si puede ser en el mismo tiene que ser distintos a usted puede ser en el mismo lugar hiciste una interpretación neodanaísta del movimiento fluxos porque es horrible pero es un tipo de horror diferente al de antes así que misión corrida para la siguiente parte vamos a tener que establecer en enlace que se encuentra aquí en el arbolito de la realidad aquí mira como a todos me encantó salvar a la realidad pero si hubiera sabido que acabaría estudiando las plantas como un fanático de las semillas habría evaluado más las ventajas y desventajas en fin aquí estamos así que me consigues una semilla debo hacer pruebas ahora la siguiente parte es conseguir una semilla de la realidad para eso aquí al lado tenemos estas cosas estas como esporas las rompemos y se sueltan bastantes semillas con que consigamos una les enseño la ubicación donde estoy es aquí al ladito conseguimos una de estas increíble y la misión está completada ahora nos pide que llevemos la semilla de la realidad a tres ubicaciones con nombre así que vamos a darle la vuelta al mapa para conseguir esa misión esta primera ubicación que es aquí en la cascada de la realidad aprovechamos el coche y nos vamos lo más rápido que podamos hacia la zona de acá abajito venimos a la arboleda aceitosa volando y ya tendremos dos ubicaciones ahora regresemos para tener más y como última ubicación rascasielos recostados venimos y ya tenemos nuestra misión completada la siguiente parte de la misión nos va a decir que tenemos que trasplantar la semilla para eso simplemente buscamos un lugar en el cual se pueda plantar la ponemos y ya tenemos nuestra misión completada la apasionante vida de un cuidador de plantas y con eso amigos ya tenemos la primer parte de todas las misiones de buena onda ahora ya se nos desbloquean la segunda parte de las misiones que vamos a hacer en una siguiente partida una carga de la segunda parte de las misiones de la terapia la segunda parte de las misiones de la Base urbana